Buenos días, ya estamos en Roma Llegamos ayer, el día de ayer no lo grabé Porque fue bastante aburrido No sé si se me oirá con el viento Que hace Eso, que acabamos de despertarnos Y ahora vamos a irlo primero A ver el Vaticano Porque vinimos de pequeñas, pero como mi hermana y yo Éramos bastante chiquis, pues No entramos, y hoy vamos a ver pues eso La Capilla Sixtina, todo el Museo Vaticano Así que vamos a ver Qué tal se porta el día de hoy Esta es la pedazo de cola Para comprar el ticket Y por ahí llevamos los afortunados Que ya llevamos el ticket Así que ya sabéis, venid con el ticket Comprado de internet, porque si no Va a tocar pringar No foto, no vídeo No foto, no vídeo No foto, no vídeo Estamos en la Capilla Sixtina Que yo pensaba que había O sea que Desde el principio habíamos entrado Y hasta que no llevábamos media hora o así andando No hemos entrado Y lo que os he dicho antes Tenéis que venir con la entrada comprada Desde la web del Vaticano Porque si no Os vais a tener que comer Un filoncio Aquí en Roma lo de grabarse No está ni tan mal Porque como hay tanto chino y turisteo Pues bueno Estamos ahora en el Museo de las Carrozas Que es donde están Todas las carrozas Y papamóviles Y tal Que ha habido durante toda la vida Y mirad Parecen las de Cenicienta Este de aquí Es el coche En el que le dispararon Al Papa Juan Pablo II Pero que no se murió Es más Cuando salió Del hospital Fue a la cárcel A perdonar al turco Que le disparó Aquí tenemos El plato perfecto Para comer Un buen plato De alubias Pero se ve luego Que se vea bien ¡Uy! ¡Qué rico! Estamos aquí En la plaza Del Vaticano Y de verdad Yo recuerdo Que la última vez Que estuvimos Había Pero 100 veces más personas Cada vez que hay ahora Y mira que ahora hay gente En la cola Para subir O sea Imaginaros lo que puede ser esto En agosto Hemos comido Hemos comido En una tienda Bueno una tienda Un postillo De pizzas La mejor pizza Que me he comido En mi vida Ahí en la calle A un euro Cien gramos De pizza Y como no se puede perder La tradición El postre De siempre Sigue jugando Con la acera De las velas De las iglesias Este tipo de cosas Pasan Cuando el postureo No se pone A favor tuya Por cierto Estamos en el Panthenon Adiós Hola Estarme novio Voy a estar novio Sar Autoscuella Es el destino Bueno ya habréis visto Que ha cambiado el plano Ahora es de noche Estábamos muy cansados Y hemos ido Al hotel A descansar un poco Y ahora Estamos yendo Al barrio Detrás Te veré A cenar Así que A ver si pillamos Un sitio Rico rico Para cenar Y os enseño Un poco Traste veré Que es la zona Más bonita De Italia Para mi gusto Más bonita Más bonita De Italia De Italia Deisz Más bonita De Italia Buenos días, hoy toca ver todo el foro romano, aquí vivimos la zona más, bueno, más no sé qué más, pero bueno, hoy vamos a ir a ver el foro romano y llevo los auriculares puestos porque nos hemos descargado una guía, os vea, a ver, espera, esta aplicación de aquí, es esta, y es, tiene la audioguía de todo, entonces te cuentan todo lo que hay que saber de Roma, aquí está, For Imperial, Piazza Venezia, Santa María, Campidoglio, For Imperiali, etc., así que si venís a Roma, en el app store pones guía turística a Roma y ahí la tenéis. Ya hemos visto hoy toda la zona histórica, el coliseo, el foro romano, la boca de la verita, que como no había más gente que la guerra, y hemos venido, perdonad las pintas, veis que hace muy frío, bueno, es que hemos venido otra vez a Trastevere, que os lo enseñé a la noche, pero es que durante el día es completamente distinto porque toda la zona del coliseo y tal está petao, pero petao, petado, y por aquí se pasea súper a gusto y vamos a ir un rato al apartamento a entrar en calor porque hace muy frío. No os podéis imaginar el frío que hace hoy en Romao. Estoy aquí en la habitación que hemos venido a descansar un poco y al final me he quedado yo que estoy estudiando aquí el carné de conducir, que a ver si me lo saco de una puñetera vez. Y estos, bueno, estos, el papá, la mamá y mi hermana se han ido a seguir paseando y como yo quiero avanzar ya con el asunto este del puñetero carné, pues aquí que me he quedado. Y hoy, aparte de cenar, no sé si haré mucho más, mañana ya nos vamos. Cogemos el vuelo a las tres y media, así que en sí pues vamos a aprovechar un poco la mañana, pero poca cosa. Así que, bueno, yo creo que es buen momento para despedir este vlog. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que a mí de los vídeos que hago los que más me gustan, en el sentido de que me puedo poner un año después y verlos enteros tranquilamente, son los vlogs de viaje. La verdad es que me encanta esa combinación del viajar, que me encanta, con YouTube, que también me encanta. Y, bueno, me parece una forma súper guay de enseñaros sitios. Así que espero que os haya gustado este viaje tantísimo como a mí y nos vemos muy muy pronto. Un besazo enorme.